En las épocas de Navidad, desde el mes de septiembre, el taller ya se dedica a hacer las tarjetas de Navidad porque hacen unas 2.500. Y como van muy despacio, poco a poco, empezamos en septiembre y solemos terminar el puente de la Constitución. El taller está compuesto por 13 personas que vienen de San Pedro de la Tarce, de Villabrájima, de Villaflechós, de La Mudarra y Villalba de los Alcores. Hoy falta aquí Mariano, que está trabajando en San Pedro. Le ha contratado a su ayuntamiento, por mediación del de Río Seco, a trabajar tres meses como jardinero. Estamos haciendo las postales de Navidad. Ahora estamos pintando. Lo más difícil de las postales de Navidad que hacemos los integrantes del taller ocupacional es la manera de la elaboración de las tarjetas de Navidad. Porque tienen su ciencia. Pero hay que saber cómo se hace. Eh, gesta. ¿Tanjeta? Gesta. ¿Y qué haces? ¿Qué haces con el pincel? Pinta esta, pinta esa y eso y eso. Y la nieve, ¿no? Nieve. Estoy haciendo postales con papel, con cartulina y se ponen las chapas de café reciclado por aquí, por la cartulina y queda así. Como si son bolas de Navidad. Como si son bolas de Navidad y queda así. Lo cogemos, lo vaciamos el café, después lo limpiamos, después lo aplastamos y después queda así. Queda así, con esta forma. Bueno, pues desde septiembre. Para las coprobas, para la hermandad y el recibimiento, para Tierra de Campos, para una para los pueblos para vender y otras para Victoria Coloma. Hemos hecho postales para la asociación de padres, unas veinte y por ahí. Y ahora estamos pintando las postales. Cada uno las pinta como se sabe. Sí, les gusta mucho llegada a esta época. Lo que pasa es que tienen que estar mucho tiempo aquí sentados y aguantan menos. Pero el taller este tiene muchísimas variedades. No paran mucho aquí, entre la restauración de muebles, los repartos de los periódicos, el buzoneo por las calles, el cuidado de las jardineras, la piscina. Entonces, tienen muchísima variedad y están muy entretenidos. No están mucho tiempo en la misma actividad. Hay días que repartimos los periódicos, la mar de Ampos y el Arrión. Y les solemos dejar en los buzones de las asas. También en sobramos, metemos las facturas de Oproga, pintamos postales de Navidad, regamos las jardineras, las limpiamos también. Y me gusta mucho el taller, me lo paso muy bien. Ya está. Me gusta la lija. Son muebles antiguos, lija los muebles, sillas, armarios, vamos a la jardinera. Soy la única chica del taller y los compañeros me tratan muy bien. Y vamos a la piscina a aprender a nadar. Pues la que estamos haciendo es esta, porque están marcadas las casas y sabes dónde tenemos que pintar y todo. Bueno, yo aparte de hacer postales, pues solo voy también a la biblioteca, a la ayuda de Isabel, la bibliotecaria. Pues solo lo que sé, coloco los libros, los registro cuando llegan, pues no sé, tiro los periódicos caducados, que es eso. Coloco los DVDs, ese tipo de trabajo, esas cosas es lo que hago en la biblioteca. Estoy bien aquí, pero me gusta la biblioteca. Es un trabajo divertido y me entretengo mucho. O sea, me gusta estar allí, sí. ¿Te puedes ver que estás allí? Sí, sí, estoy muy bien allí. Además, estoy trabajando dos años en verano y me estoy acostumbrado en la biblioteca. ¿Qué es más? Novedad. No, porque me gusta pintar y les vendo a mucha gente. Hoy he ido a la conferencia a vender a Cubero, que nos ponemos en el M.K. Melibar, en San Juan. No, en verano. Libertas, recetarios, vender y vender a mucha gente. Y en esta Navidad voy a ir de cena con la pandilla. Yo estoy haciendo las prácticas de que he hecho un módulo de integración social y tengo que estar con ellos hasta mayo. Llevo desde septiembre y la verdad es que estoy muy contenta porque son muy agradables y muy majos. Mi actividad del taller ha consistido más, he estado elaborando con ellos los crismas, salgo a repartir los periódicos, hago el ensobrado de coproga y también les ayudo en las jardineras. Si no estás con ellos, no ves el esfuerzo que ellos hacen o cómo se implican en las cosas. Estoy aprendiendo muchas cosas que en el módulo no se ven. Este año, como las dos medinas van a tener las edades del hombre, el alcalde nos ha propuesto para el taller estar allí, involucrarnos. Y no sabemos de qué manera, porque vamos a la comisión el día 10 y esperemos, no sé si haciendo libretas o no sabemos de qué manera, vamos a colaborar con las edades del hombre también. ¡Suéltar a la mano en el techo!